MECIOCAS Son perenosas y algunas muy preciosas Nunca dan para atrás Siempre dan para adelante Esperan a celiandras y le dan por atrás Ellas son bien locas Ellas no dan volvión Y a esas pinche diandras las mandan al patrón Ellas no son de falla A veces que la ingresan Se arman de agallas Y con todo empiezan Ellas con sus corritos Ven caen para el platón Parece que traen hijitos Porque ya se les ve el panzón Ellas siempre son muy fieles A su mexican junior A ellas no les importa que seamos muy pocos Pero como dice el dicho Pocos pero locos Otros algo tontos Y otros pocos gordos Pero ellas nunca se van a salir de su estilo MECIOCAS 131 No son Simón Esas meras Exilocas se llaman Al negro lo levantan En la plaza ya se juntan A la barco torrea Con esto ya les doy Ustedes las conocen Ustedes las conocen Exilocas ellas son Sobres sucedió para las que nunca dan volteomas Para Carla Y la candilla Y la iris a nomás Sobres y para toda la plan mexican junior 3331 De por milas Sobres De por milas Sobres Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil